Es un gusto para mí presentarme, mi nombre es Emily Velasco y este es su programa El Momento Eureka, el cual es un programa que se trata sobre marketing digital, estrategias de marca y creatividad. Y el día de hoy estoy muy agradecida, estoy muy contenta, estamos ahora haciendo transmisión en vivo aquí directamente desde mis oficinas para poderles brindar este programa que va a estar lleno de dinámicas y lleno de diferentes temas, así que espero sus comentarios para poderlos resolver directamente aquí con todos ustedes. Vamos a estar platicando sobre los tips para el servicio al cliente, así como registro de marca y cómo lograr objetivos poderosos. Como ustedes saben, yo me dedico a la parte de la creación de marcas y el registro de las mismas. Esto se hace directamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se dedica a registrar todas las marcas a nivel nacional y protegerlas a nivel internacional, así como registrar patentes, modelos de utilidad, entre otras cosas que tienen que ver con secretos industriales y de todo lo necesario para poder sobresalir a nivel nacional e internacional, incluso poder dar licencias de uso y pues seguir trascendiendo en el mercado. Así que como punto número uno, vamos a platicar sobre cómo se registra una marca, cómo llegamos a tener una marca poderosa y hasta cómo podemos licenciarla para poder tener frutos de esto que hemos trabajado durante diferentes años o diferentes épocas. Una marca comienza con un concepto. Este concepto debe definir a la empresa o a la persona que está detrás de esta marca, tanto por sus valores, el contexto general, como son también sus conceptos, el modelo de negocio que tiene, hacia dónde va dirigido, su público, sus estrategias, etc. Eso se traduce a través de diferentes elementos gráficos, como puede ser una entidad gráfica, puede ser un imagotipo, un isotipo, un signo distintivo, el cual nos va a ayudar a poder diferenciarnos de nuestra competencia y también ser únicos para nuestros clientes. Entonces, ya que tenemos un identificador gráfico, este se compone principalmente por formas, colores, tipografías y un nombre que sea eufónico, es decir, que sea fácil de escuchar y fonético, fácil de decir. Mientras tengamos estos elementos, ya podemos considerar que tenemos un signo distintivo, el cual nos va a diferenciar en el mercado. Ustedes se han dado cuenta que hay muchísimos negocios que incluso fonéticamente se llega a perder o no te acuerdas del nombre de la empresa de tu conocido o alguna marca que tú hayas visto. Te acuerdas a lo mejor de la forma, pero no te acuerdas de cómo se llama. O te acuerdas del color, pero no te acuerdas de la forma. Esto sucede cuando no hay un balance, un equilibrio entre todos los elementos. Para eso hay que estudiar toda la psicología de la forma, la psicología del color y poder aterrizarlo en un gráfico que nos va a poder representar en el sector en el que vamos dirigidos o bien también ante nuestra competencia, lo cual para un sector comercial que tiene que ver con productos es muy importante porque un producto que esté bien representado nos va a distinguir ante todo el anáquel de los diferentes productos que tenemos. Entonces, cuando ya estamos en ese entendido, que ya tenemos un signo distintivo, ¿ahora qué procede? Sí, darse de alta y ver qué figura legal es la que te va a representar, sí, pero también el hecho de registrar tu marca. Esto para evitar plagios y evitar también que otras personas hagan un uso indebido de tu marca. Entonces, ante el INPI tenemos diferentes clasificaciones, tenemos 44 clasificaciones diferentes para poder registrar marcas que te abarcan la gran mayoría o una extensión bastante amplia de términos como pueden ser desde servicios agrícolas, a lo mejor servicios profesionales, cuestiones hospitalarias, servicios de veterinaria, también te puede abarcar productos, diferentes productos de manufactura, por ejemplo, hasta la materia prima, comercialización, etc. Entonces, hay que ver primero cuál es el giro de tu negocio y en qué clasificación queda. Esto nos va a servir para poder tener un registro bastante adecuado. En segunda instancia, tenemos que saber qué tipo de marca tenemos, si es solo el nombre lo que vamos a registrar, si es a lo mejor la combinación de un nombre y un signo distintivo, tendremos una marca mixta, si tenemos a lo mejor el puro símbolo, eso es un signo distintivo, si tenemos a lo mejor una forma tridimensional como lo son los envases, esta figura tradicional de algún producto que se les venga a la mente, alguna bebida a lo mejor que se les venga por ahí a la mente, eso es muy importante que también si van a innovar en algún producto en su envase, puedan registrarlo. Así como también las marcas colaborativas o marcas que son de denominación de origen, también se registran, como son, por ejemplo, apenas salió el mezcal de Puebla, entonces ya sacó denominación de origen, eso también se registra, o marcas colaborativas, es decir, estas marcas que pueden ser utilizadas por todo aquello que tenga que ver con ese negocio o con esa institución, como la marca Hecho en México, esa es una marca colaborativa, y así como Sagrado Mercadito, que ya es una marca y se está haciendo colaborativa. Entonces, cuando tú tienes ya bien definido cuál es tu marca y qué es lo que vamos a registrar, bajo qué clasificación y qué tipo de marca tienes, aquí hay un dato bien importante, lo puedes registrar como persona física o como persona moral, y lo único que te pide el INPI es que seas mayor de 18 años para poder tener un registro ante el INPI y también te tengas una marca propia, eso es lo único que te pide, no te pide tantos antecedentes, no te pide tampoco que expreses todo el plan de negocios, solamente que tengas tu signo distintivo y que hayas hecho una investigación fonética previa. Ustedes entran a Marcanet, que así lo buscan en internet, Marcanet, y les va a desglosar para los países que están fuera de México, son otras plataformas, otros links, pero los que están acá en México, en el país, podemos entrar a Marcanet para poder revisar si nuestra marca ya está usada o si la idea de marca que tenemos está vigente o no. En ese sentido, es muy importante que podamos hacer esta búsqueda, ya que esto nos va a permitir saber si vamos a modificar algo dentro de nuestro negocio o podemos seguir adelante con la idea de la marca que tenemos. Así que si ustedes están pensando en hacer una marca o crear un nuevo negocio, vale la pena que de entrada piensen en cómo le van a llamar y tener tres o cuatro opciones, porque eso les va a ayudar muchísimo a la hora de hacer su búsqueda. Si no tienen, si tienen registrada una o si ya existe registrada alguna marca que ustedes quisieran, pueden tener otras opciones para poder registrarlas. Entonces, ya que hacen su búsqueda fonética, ponen ahí el nombre de la marca que ustedes quieren, le dan Enter y les desglosa todo el expediente que ya se encuentra en la base de datos del INPI y está abierta al público, es gratuito, eso lo pueden revisar para que estén más seguros y más conscientes de cuál es el nombre que los va a representar y que sí lo pueden registrar. Ojo, hay marcas que pueden estar en diferentes clasificaciones.